La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. El Hostal Goyo Garray es un acogedor y familiar alojamiento a tan solo 6 kilómetros de Soria, situado en un enclave privilegiado junto al paraje de Numancia, con amplias instalaciones y baño individual. En su bar-restaurante podrás disfrutar de su cocina tradicional castellana o de un almuerzo con amigos en su amplio comedor o terraza. Además, el Hotel Doña Paula se caracteriza por sus espaciosas habitaciones, ofreciendo el máximo confort y descanso a sus huéspedes. Hostal Goyo Garray y Hotel Doña Paula, la mejor opción para estar como en casa, en Garray, Soria. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos la Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos la Hoguera. Sabor de antaña. Porque buscas elegancia, exclusividad y comodidad. Porque eres diferente y quieres sentirte especial en tus eventos y en tu día a día. Sol Moda y Complementos, tu tienda de referencia. Llévate dos gafas MO progresivas de alta gama por 229 euros. MO. Solo en multiópticas. Con la conferencia de Marina Sanz sobre un biomasa y la presencia de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia y Barcones, se abren las décimas jornadas del caldo rojo de Agrega. Y en este décimo aniversario de las jornadas del caldo rojo de Agrega, estamos también con su alcalde, con Jesús Manuel Alonso. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un día muy especial porque inauguramos, como decimos, ese décimo aniversario, décimas jornadas. Diez años que imagino que han dado para mucho, para hablar mucho del caldo rojo, pero también muchas ponencias, como la que va a tener lugar en el día de hoy, en la que siempre se ha tratado de dar también un punto diferente de vista. Sí, la verdad que, bueno, sin darnos cuenta, ya llevamos diez años de trayecto, de recorrido, que han pasado muchas cosas, muchos acontecimientos, muchas celebraciones, mucho trabajo, mucha implicación también por parte de mucha gente. Y, bueno, yo creo que es un motivo de satisfacción el ya haber cumplido diez años con un proyecto que empezó como un proyecto gastronómico, como un proyecto para dar a conocer un producto exclusivo en nuestro país, que se produce en nuestro pueblo y que, por lo tanto, debe servir también para darnos a conocer y para que la gente sepa que en Ágreda puede degustar un caldo con la máxima excelencia gastronómica por el microclima y por la forma de saber hacerlo aquí. Imagino que también un producto porque apuesta el Gobierno de España, ya no solo en la figura de Jesús Manuel, ya no como alcalde, sino también como senador, sino con la visita hoy también de la delegada de Castilla y León del Gobierno. Sí, tenemos la fortuna de que la delegada de Castilla y León es una fans también del cardo rojo de Ágreda, le gusta, le encanta y, desde luego, el Gobierno de España empezó promocionando este producto con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tuvimos ayudas importantes para la promoción del producto, después vino la crisis, se nos coquitaron estas subvenciones y ahora, a ver si con la nueva situación económica, vamos a retomar el proyecto, sobre todo el proyecto económico, porque el proyecto turístico ha ido muy bien, está dándose a conocer nuestro municipio gracias a la promoción que se ha hecho y es un punto también de reclamo y de interés el cardo rojo de Ágreda. Por lo tanto, creo que ahora toca ya abordar un proyecto económico fundamentalmente de transformación que sería muy importante junto con la modernización del regadío para sacar adelante este producto. ¿Y ya se están poniendo los cimientos también para esos proyectos? Sí, ya estamos acabando un proyecto de interés general, que es la construcción de la conocida presa de Débanos, a pesar de las actuaciones permanentes de la Asociación Ecologista Arden, que incluso ha presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, intentando boicotear este proyecto. Bueno, pues a pesar de estas circunstancias, ya este proyecto está prácticamente acabado, finalizado y en breve esperemos que se culmine el proceso de concentración parcelaria y fundamentalmente que se inicie lo que es el proceso de modernización del regadío, porque siempre lo digo, tiene un potencial económico extraordinario con el plan de regadío, porque tenemos el agua a una cota muy alta, las tierras están a una cota muy inferior y, en consecuencia, cuando esto se ponga en marcha, tendremos la posibilidad de producir mucho sin coste energético alguno. Y, alcalde, mirando un poquito el programa de estas décimas jornadas, vemos que hay cosas que se repiten, porque lo que sale bien, pues hay que repetirlo, pero también imagino que habrá alguna novedad. Bueno, nosotros, como digo, llevamos ya diez años de recorrido, siempre hay que conservar cosas que son tradicionales, como, por ejemplo, el de mostrar cómo se produce la elaboración, la transformación del cardo rojo para poder servirlo en ensalada, hay que crear esa cultura, hay que darla a conocer, por lo tanto, es una actividad que se debe mantener. El Premio Nacional del Cardo, que ya lleva también varios años, yo creo que es muy importante que se mantenga, porque hay que inculcar a la gente la posibilidad de que haga platos con este magnífico manjar, que es un premio sustancioso, en este caso, este año, de 400 euros, y también, este año, bueno, se ha introducido otra novedad, que en cooperación también con los hermanos Carmona, como es los monólogos que van a ser el viernes por la noche, también hemos introducido la enseñanza de la elaboración del cardo rojo a los niños, ya llevamos dos o tres años, y bueno, son, digamos, argumentos que se van introduciendo, nuevas actividades para enriquecer las jornadas. ¿Qué esperará el alcalde de estas jornadas? Bueno, yo sobre todo lo que me gustaría que sucediese es que haya un éxito de visitantes, que muchas personas, muchos turistas, vengan a nuestro municipio a poder disfrutar de este manjar, no solamente manjar desde el punto de vista gastronómico, sino también, fundamentalmente, también desde el punto de vista de la salud. No hay que olvidar que el cardo rojo de Ágreda, yo no lo descubrí, evidentemente, pero sí lo descubrí un gran doctor que está súper implicado en la cuestión, como es el doctor Juan Manuel Roliso, que ha sido capaz de dar a conocer en el mundo las propiedades tan importantes que tiene este cardo rojo de Ágreda. Pues alcalde, como siempre, muchas gracias, y bueno, esperemos que salgan lo mejor posible estas décimas jornadas. Muchas gracias a vosotros. Además, estamos con la ponente de esta tarde, que no es otra que Marina Sanz, que nos va a hablar y mucho de biomasa. Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en concreto, tratamos la biomasa, pero ¿qué es lo que vamos a decir sobre la biomasa? Bueno, la ponencia se va a centrar en el cardo como biomasa, el cardo, voy a hablar sobre el cardo como cinara cardúnculus, tiene una doble actitud, se puede utilizar tanto la semilla para biodiésel, como el resto de la planta para biomasa, o como un uso integral de la biomasa. Sería como cultivo perenne, aquí en la zona de Ágreda, lo cultivan como cultivo anual, como hortícola, en regadío, lo siembran en primavera, lo cosechan en diciembre. En el caso del cardo que yo voy a hablar, que es la misma especie, el cinara cardúnculus, nosotros lo utilizamos como cultivo perenne, se puede implantar bien en otoño o en primavera, pasaría el verano, estaría las flores en verano, en septiembre se cosecharía, se dejaría la raíz en el suelo y al año siguiente el cultivo lo rebrotaría. Y sería un cultivo de secano, puesto que aprovecharía todo el invierno y la primavera, el agua del invierno y de la primavera, y no necesitaríamos regalo. Pero sería un cultivo también en extensivo y para tierras de secano como una alternativa al cereal. ¿En qué forma también se incrementa ese rendimiento aprovechando de esa forma? El aprovechamiento es integral y las producciones son mayores, puesto que podemos usar tanto las hojas como el tallo como los capítulos. El cardo tiene, la investigación que hemos llevado a cabo por España, tiene un rendimiento medio de 15 toneladas de materia seca por hectárea y año y se utiliza en extensivo, aquí es en huertas pequeñas y las producciones son menores. Imagino que también el estudio sobre esto que nos vais a contar hoy es constante, la evolución es constante. Sí, el cultivo del cardo no es nada nuevo de ahora. El profesor Jesús Fernández González empezó la investigación en el cultivo del cardo en los años 80, o sea que es un cultivo que lleva más de 30 años de investigación. ¿Hay alguna diferencia del cardo normal que podemos encontrar al cardo rojo en cuanto a esos rendimientos de consumo? En cuanto a rendimientos de consumo, el cardo que vengo a hablar es para quemar o para producir biodiésel. El cardo del que utilizan aquí es para consumo como horticolab, consumo como vegetal, como verdura. ¿Todavía no habéis tratado con el cardo rojo como ese elemento? Es el mismo, o sea el color rojo que tiene el cardo lo da producido por la tierra. En el caso nuestro es que no enterramos el cardo, la especie es la misma, de hecho los inicios empezaron con semillas hortícolas normales y luego por una selección masal se ha generado una variedad que la llamamos EXIA, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, pero es la misma variedad que la que utilizan aquí. Y frente a otras hortalizas o otras también plantas, ¿qué rendimientos da el cardo frente a esas competencias? Rendimiento económico, por ejemplo. El rendimiento económico es como un cultivo de secano, entonces sería comparable con otros cultivos que sean de secano. En España las hortalizas se cultivan como en regadío, entonces es difícil comparar económicamente un rendimiento de un secano y de un regadío. En cuanto a rendimiento económico, si comparamos con un cereal que puede ser con el que podamos comparar el cardo, es un cultivo perenne, con lo cual tienen menos input que un cereal que le tenemos que sembrar todos los años. En el caso del cardo, sembraríamos un año, tiene una vida productiva que hemos visto hasta de 15 años con cosechas anuales. Entonces los inputs son menores que en el caso de los cultivos tradicionales que tienes o anuales que tienes que sembrar todos los años. Pues Marina, muchísimas gracias también por atendernos y bueno, suerte también con la ponencia. Muchas gracias a vosotros también. En el acto de inauguración estuvo presente la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que afirmó que la apuesta del Ejecutivo Central es apoyar este producto de calidad y generar industrias de transformación. Pero desde luego que Ágreda es una tierra que da muy buenos productos con el cardo y con otros productos de la industria alimentaria, donde la industria agroalimentaria en algún momento tendrá que aparecer con potencia porque tiene mucha capacidad de generar desarrollo económico y de generar empleo. Y ya para acabar, como decía el alcalde, en mi casa desde hace muchos años, en Nochebuena, se come cardo rojo de Ágreda porque es un producto de máxima calidad y desde los poderes públicos, desde las administraciones, desde luego que tenemos que generar las condiciones óptimas para que se produzca su desarrollo y su máxima valorización, como así viene haciendo el Ayuntamiento de Ágreda con su alcalde a la cabeza desde hace diez años. Me consta que muchos ministerios han probado de la excelencia de los manjares que ofrece esta tierra y que se está dando a conocer, como viene haciendo desde hace diez años, este producto.